Antes de empezar con este video te quería decir que te suscribas a mi canal, le actives la campanita así estarás recibiendo todas las notificaciones cuando yo suba un video. Dicho esto, comencemos. Gracias por ver el video. 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 Alright, that was a 1-0-3.5-2. Gracias por ver el video. That was a 1-0-4.2-6. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.